Una activación, es la que está con la playa de la selección mexicana. ¡Brinca! ¡Ándale! ¡Dónde está el tornillo! Esta es una activación que hicieron durante el Gran Premio en México. Ella venía apoyando a Checo Pérez. Y chéquense nada más, el accidente que tuvo con una simple acción, tuvo una gran consecuencia. Se dice que ella se tuvo que retirar, le dieron primero los auxilios y ya no pudo disfrutar de este gran torneo. ¿Sabes qué duele más? Yo creo que toda la vida se va a acordar de qué manera tan estúpida. ¡Exacto! Ya di los que van de pilotos. ¡Hombre, fue un brinquito! ¡Un brinquito! ¡Hombre, tan sencillo! ¡Cómo de lo que! Se resbaló y cayó todo su peso sobre ella. Definitivamente no fue su día. No, claro que no. ¿Sabes qué? Mira, Roger, para que lo pongas en el show. ¡Ah! Para que te dé rating. Pues sí, ¿no? Es lo que le gusta a Roger, a Rogelio Mejía, el productor. Ese tipo de videos. ¿Qué te está haciendo a Roger, hombre? Pues anoche siguieron ladrando. ¡Hombre, hombre! ¡Sí! Nada más yo lo veo, ¿o qué? Todavía lo traen. ¡Hombre, hombre! Tengo una calavera para Luis Roberto Zabalegui. ¡Hombre! ¡Sí! Tengo una calavera para Luis Roberto Zabalegui.